La verdad que es una alegría entregar una obra más a la cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Ramiro Vallejos. Pero con el esfuerzo y el amor hacia la población y sobre todo brindar una seguridad ciudadana a la zona norte, el día de mañana se hace entrega oficial al servicio de la población. La invitación, mañana 10 de la mañana, entrega oficial de la Estación Policial Integral, totalmente equipada a favor de la Policía Nacional. Viene la banda de música oficial de la Policía desde Tarija a este acto tan importante, así que están invitados las OTBs desde el Puente Internacional hasta Palmar Grande, están todos invitados por favor a este acto importantísimo el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.